¡Eeeh! Esto va a ser más complicado Y la última salva el puesto de Dino ganando algún trofeo ¿La Liga o la Copa? Vale Vale, 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 vale Tenemos que ganar la Liga o la Copa Vale, en Liga estamos segundos y no parece muy complicado Eso sí Quedan 10 jornadas Quedan 10 jornadas Y en Copa no sé en qué ronda estaremos Pero 10 jornadas significa mínimo 10 partidos Más los de Copa, pues se puede ir a los 15 mínimo Champions, pues no sé si habrá Champions, la verdad Pero vamos a verlo Gracias Vale, no he escuchado nada Porque se me ha olvidado que estaba grabando el camino Y que necesito a los auriculares Así que bueno Estoy aquí intentando Quitar el nudo que tienen los auriculares Madre mía, esto suena algo Bueno, ahí tenemos a Alex Que no sé dónde estamos Venga, vamos al campo a tocarla un poco Mejor dejar pasar unos días más Vaya, eso mismo dijiste cuando el médico te dio el alta No quiero acabar como papá Él no hizo una rehabilitación como la tuya El club te ha mandado a los mejores fisios que hay Además, a papá le machacaron Venga, lesionarse es normal ¿Ah, sí? ¿Y tú qué sabrás? Por ejemplo, me rompí la pierna con 14 años Los médicos me dijeron que no volvería a jugar Algo aprendí Lo siento No lo sabía Ya lo sé Mira, esto es El nivel al que tengo que estar Al que estaba Ahí casi no hay margen de error Una cosa así Marca la diferencia Es un obstáculo, ¿sabes? ¿Un obstáculo? Perdí a mi madre con 8 años ¿Te parece un obstáculo? ¿Y qué me dices de progresar en el fútbol femenino Compaginándolo con los estudios, entrenamientos, viajes? ¿Qué te parece hacer los deberes en el autobús? ¿Jugar los 90 minutos? ¿Llegar a casa a las 2 de la mañana? ¿Y tener que ir a clase al día siguiente muerta de sueño? ¿Y todo esto para que al final un ojeador de la universidad pueda fijarse? Mira, yo no tengo ningún supercontrato esperándome Tan solo me dejo la piel, día tras día Para practicar el deporte que adoro Y ahora tú ¿Me sales con que no vas a luchar para recuperarte? Así que esto es tener una hermana pequeña ¿Me he pasado? Molas mucho ¿Podrías centrarme algunos balones al área? No quiero que se me olvide eso de marcar goles Pues claro Lo que tú digas Te tomo la palabra Ojo Vamos a jugar Sí Tenía toda la pinta Vale, pues Kim nos va a centrar los balones Y nosotros los vamos a rematar Vale, muy bien Vale, bien Bueno Ni tan mal Ojo que viene otro centro A ver ¿El chilena? No No Le he dado el L2 para que Le diese chilena ¿Qué ha pasado, tío? Me he metido bien No jodas Bueno Pues parece que no me he metido bien No me preguntéis por qué Ojo Madre mía, tío Ahí era para darle de chilena a Alex Madre mía ¿Cómo está? Se nota que está lesionado Está tocadillo Está tocadillo Madre mía Las que ha fallado, de verdad Increíble Muy increíble Estás en muy buena forma Bien jugado, Hunter Qué nivelazo Gracias, papá Estoy bastante bien Si no hablaba de ti Bueno ¿Nos vamos ya? Sí Venga El encargado quiere cerrar el campo ¿Crees que estás para jugar, hijo? Al cien por cien Bien Ya se lo he dicho al club Esperan la semana que viene Pues muy bien Pues vamos a intentar salvar al PSG ¿No? Y a ti, ¿no? ¿No? Como nos marca ahí el objetivo El objetivo no se ha metido un spoiler ahí de la hostia Increíble el spoiler que te mete ahí el objetivo, tío Sin más Sigamos Sigamos No, pues nos seguimos Parece que hay más No, 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 no Increíble Hasta un niño de 10 años defendería mejor Va, 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 va Tino Alex, bienvenido Pasa Siéntate El equipo médico me ha dicho que ya estás recuperado La rodilla está bien Como nueva Me encanta oír eso Desde que no juegas Este equipo ha ido de mal en peor Nuestro rendimiento en ataque ha sido pobre No tenemos verticalidad ni química Me muero de ganas de volver a jugar, Dino Estoy que me subo por las paredes Esta lesión te ha encendido la chispa, ¿no? Yo estaría más preocupado por ti No te voy a engañar Nunca he sentido tanta presión en mi vida Cada día que pasa nos critica la prensa Y la afición Vamos mal en la liga y nos sabuchean Aunque nos dejamos la piel Quizá yo pueda cambiar algo Estoy pendiendo de un hilo El presidente ha perdido la fe en mí Si no ganamos un título pronto Creo que habrá llegado mi hora en este club Cada día intento recordar Por qué amo tanto este deporte ¿Sí? Espero que no me interrumpa Solo quería decir que es bueno Tienes que volver a Alex Me alegra estar de vuelta, compañero Pues mira que bien Pues con Griezmann vamos a formar pareja de ataque Vamos a intentar salvar al PSG A Dino y a todos ¿Terceros? Joder, antes estábamos segundos Vale, el Niza ha jugado un partido más Estamos terceros Pero estamos Si ganamos Nos ponemos a un punto del Lyon Que tampoco es una... Tampoco es un desastre A ver, teniendo en cuenta que somos el PSG Sí Pero para cualquier otro equipo Pues no es un desastre estar a cuatro puntos el primero con un partido menos En fin Hay que tener en cuenta que somos el PSG y que estamos en Francia En la liga francesa Y que no hay nivel Así que sí Sí es para preocuparse Bueno, vamos a ver qué equipo saca Vale Jugamos con la 4-5-1 Sí, 4-5-1 Con Thiago Silva Kane, Pembe, Auriel, Yuri Areola en portería Pastor en el medio Gede Sinemar en las bandas Y Di María y yo Actuando como medio centros ofensivos Griezmann arriba Será nuestro Eh... Delantero centro Vale, pues eh Pues vale Pues venga, vamos allá Vamos a por ellos Sí Sí, vamos a por ellos Claro que sí Ahí vamos con Hunter con el 29 El 29 de Killian El 29 de Killian Mbappé Que por cierto no está en el equipo Está en el Mónaco Eh... Porque, bueno, ya lo expliqué Porque tenía las actualizaciones De... Con la actualización del FIFA La primera actualización del FIFA No estaba todavía Mbappé en el PSG Vale Pues nada, vamos a empezar el partido Y... Y intentar... Intentar ganar con el PSG Griezmann no falles Griezmann no falla Esta buena asistencia Griezmann me dice Y ya llevamos una de las seis Que había que cumplir Para el objetivo Ahí está Griezmann marca Nuestro primer gol Hostia, tío Bueno, asistencia Neymar Quería que el paseo Fuese a Griezmann Pero... Parece que era demasiado fuerte Y ya ha llegado Neymar Que ha sido el que ha marcado Este segundo gol Pues ahí está Vamos pasando un poco ahí Entre todos Y acaba el balón Neymar Que marca su segundo gol Y yo doy mi tercera asistencia Pues gol de Hunter Y nada Pues gol 4-0 Tres asistencias La vuelta de Hunter Está siendo muy clave Para el PSG Un poco innecesaria quizá Pero el tiro, tío Golazo, eh Pues se acaba el partido 5-6 Bueno, 5-6 a 0 Hemos ganado Y bueno Pues eso es lo que nos llevamos ¿No? Un doblete si no me equivoco Tres asistencias Sí, pues han sido cinco goles Pues... Pues bueno Eso es lo que nos llevamos ¿No? Hemos estado ahí Combinando con Griezmann Haciéndolo bien Y poco a poco Pues iremos Iremos mejorando Supongo Dos goles de Neymar Que no sé por qué Lo están enseñando aquí O sea, Neymar ha sido Hombre del partido Neymar no ha hecho nada, eh Neymar lo que ha hecho Ha sido empujar dos balones, eh Neymar no va a ser El hombre del partido No, ni de coña Esperemos que no No me deja pasar esto, ¿vale? No estoy yo aquí Haciendo tiempo ni nada, eh No, es que no No, no me deja guiarlo Lo estoy dando No, vale Ahora ya Sí, me dejáis Gracias Y el hombre del partido Ha sido yo Evidentemente Neymar 9-4 Cerca Neymar, eh Para lo que ha hecho Demasiado cerca Una asistencia de Neymar Otra de Griezmann Pero es que yo he dado Tres asistencias Y he marcado dos goles Yo he participado En los cinco goles del equipo Que menos que Que ser el hombre del partido, ¿no? ¿No me van a hacer una entrevista Ahora para Para preguntarme Mis sensaciones Después de volver de la lesión Y tal? No, no parece ¿O sí? Sí, ahí está Con habilidad Ritmo Visión Tu presencia Ha cambiado el equipo Por completo Especialmente En el juego de ataque Estoy acostumbrado A sacar lo mejor De los demás jugadores Venga A sacar lo mejor De los demás ¿Y qué dirías A quienes puedan interpretar Esa opinión de ti mismo Como un signo de arrogancia? ¿Quién? ¿Los periodistas? Ciertamente Hay algunos periodistas Que a veces Cuestionan tu modestia La línea Entre la confianza Y la arrogancia Es muy fina Un delantero Necesita mucha confianza Para marcar goles Sí, ahí te doy la razón Oh, me das la razón Vaya Me alegro De que al final Estemos de acuerdo En algo Alex, bienvenido de nuevo Gracias por tu tiempo Vale Pues ahí está Mucha razón Lo que ha dicho Alex La línea Entre la arrogancia Y la confianza Es muy fina Es muy fina Es muy fina Y ahí se encuentra El bicho Por ejemplo Se encuentra ahí Sí Se encuentra ahí Desde que empezó a jugar Prácticamente Increíble Increíble El bicho Bueno Vamos mejorando Vamos mejorando con Grisma Seguimos siendo compañeros Dentro de poco Seremos colegas Después delantera poderosa Y telepatía Como último Aquí vemos las estadísticas Dos apariciones juntos Tres goles míos Uno de Griezmann Tres asistencias mías Uno de Griezmann Y una asistencia Al compañero De cada uno Vale Pues poco a poco Vamos mejorando Vale ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues realmente No sé qué más No hay mucho más Que mirar por aquí Y nos toca seguir Nos toca seguir en la liga Seguimos a un punto del Lyon Y toca entrenamiento Así que cuando acabe Volvemos Hemos terminado Lyon ha perdido Vale Pues si Lyon ha perdido Y yo gano el siguiente partido Contra Caen Que creo que es algo Que vamos a cumplir Pues vamos a Recuperar el liderato En liga Ya está El once es el mismo De antes Por lo que veo Y poco más La verdad Falta Noto que falta Cabani Podría jugar Griezmann de MCO Di María tirado En la derecha Donde está Guedes Y Cabani en punta Pero bueno Emery sabrá Emery es el que hace El once Emery sabrá En fin Vamos al partido Venga Vamos allá Vamos a ver qué tal Vamos a ver A ver qué tal Asiste Esto de asistir Llevamos ya uno Y lo de la máxima Asociación Tres de diez No sé qué quiere decir eso La verdad No sé Eso es una barra Que va subiendo Llevará un 30% De 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 asociación Con Griezmann Bueno Es algo que iremos mejorando Con el paso de los partidos Espero Espero No me lo puedo creer Tío Griezmann al palo Griezmann al palo Y Y seguimos Empate a cero Después de que Griezmann Haya fallado ya Unas cuantas No me lo puedo creer Griezmann La que ha fallado Tenemos instrucciones Y es normal Porque Griezmann Está que no veinte a una Si lo tengo todo cumplido Pero ganaré el partido Porque es que Griezmann Pues ha fallado Muchas ocasiones claras Al final No se lo voy a poseer Y voy a marcar yo Pero eso que ha sido Que ha sido eso Eso no ha sido penaltín Y ha sido nada Anda Mira que bien Tío No se No se como va a acabar esto Pero mirad Que minuto es Y estamos en empate No me lo puedo creer Mira Llegan a meter En la última jugada del partido Porque le han dejado Todo el hueco Y Me habría Enfadado muchísimo Habría Gritado mucho Y menos mal Que no me ha ocurrido Pues bueno Iba de sobrado yo Diciendo que íbamos a ganar Y hemos empatado a cero Pero es que el mejor del partido Ha sido yo Es que Griezmann Ha fallado Lo infallable De verdad Es que ha fallado De goles Tío Pero goles clarísimos Tío Que ha fallado Griezmann Es que Increíble Es que yo no puedo Yo no puedo hacer más Tío Yo no puedo hacer más 8 con 2 Y tenía 8 con 5 Ha bajado 8 con 2 Porque hemos empatado Seguro Seguro Vaya Es que tenía 8 con 5 Vaya Eh Hombre del partido Pues o el portero O yo El portero no es He sido yo 6 con 6 Griezmann ¿Cuántos tiros ha tirado Griezmann? 4 tiros Y es que no ha tirado Ni una puerta Es que no ha tirado Ni una puerta Griezmann Yo no puedo hacer nada Tío Yo no puedo hacer nada Yo he creado ocasiones Muchísimas He sido el mejor del partido Lo habéis visto ahí Pero si Griezmann No las mete Yo no puedo hacer más Es que yo no puedo hacer más Y aquí estoy Con el hombre del partido Sí El hombre del partido Y el objetivo era ganar Lo principal es el resultado Por encima de todo Cuando el equipo hace caso al mister Y juega como un bloque Todo sale bien Hay rumores en relación Al cuerpo técnico ¿Qué opinas? Todos sabemos que los técnicos Son de primer nivel Pero todos nos respetamos mucho Ellos confían en los jugadores Y nosotros en su trabajo Eso es lo ideal Para cualquier club Alex Gracias De nada Hombre Vamos a sacar un if Pues sí Eso parece Tengo 81 de medio ahora mismo Pero saco un if de 78 Vale No, no Muy bien Muy bien Oye Sí Parece perfecto Bueno pues 8.2 de valoración En un partido No sé No he podido hacer más Parecía que vamos a conseguir El liderato después de esta jornada Y no va a ser así No va a ser así La verdad No va a ser así O sí Porque empatamos a puntos con el Lyon Yo ya no sé quién gana aquí Ah pues mira Pues en caso de empate Tenemos el liderato nosotros Vale Está bien saberlo Igualando todos los resultados Del Lyon De aquí a final de temporada Somos campeones Bueno O no O no Porque está el Nid ahí Vamos con el entrenamiento Y ahora volvemos No me lo puedo creer ¿Habéis visto eso? ¿Habéis visto eso tío? He fallado el tiro Porque ha rebotado Con un balón de antes Tócate los huevos tío Fállatela Pues nada La partida contra el Angers Es lo que decía A ver Que ha dado 10 partidos En la liga Más La copa Que hemos visto Que al final Son dos partidos Los que quedan Semifinal y final Son 12 partidos ¿Vale? Puede parecer poco Pero es que Ya con Con lo que hemos Visto hoy Hasta este momento Llevamos ya 45 minutos Bueno Llevo yo ya 45 minutos grabados Entonces Es el problema Que Son muchos partidos Y estoy pensando Que Si estos son solo Partidos de liga Yo creo que aquí Podemos cortar Y nos vemos En los momentos Importantes Bueno Ahora Cuando terminemos Este partido Hablaré de esto Pues Mira que bien Le ha caído El balón a Griezmann Y ha marcado Le doy yo En los anteriores partidos 4 o 5 Pases claves Que lo dejaba solo Y no los mete Y ahora que le queda Un rebote Pum Para adentro Pues muy bien Pues me parece Perfecto Griezmann Así no vamos a llegar A ser amigos nunca Así de claro Tío Al palo Perfecto No lo puedo creer Tío Es que parece Que Griezmann Lo hace a propósito Tío Es que parece Que Griezmann Falla en mis ocasiones A propósito Tío Instrucciones De Emery Objetivo de valoración Marca el próximo gol Y gana el partido Vale Sabéis cuál es el problema Que estoy muy atrasado Tío Estoy de MCO Pero estoy realmente Atrasado Tío Y la referencia En ataque Sin duda alguna Es Griezmann Tío Entonces me cuesta Subir A mí con el balón Tío Y finalizar yo Todas las ocasiones A ver Que puedo hacer Que pelotazo me has pegado Griezmann Que pelotazo me has pegado Pero he marcado gol He marcado gol Tío Por fin Bien Hemos conseguido el objetivo Tío He sido aquí En una jugada Casi sin querer Porque Griezmann Se ha parado Y me ha esperado Que si no Era imposible Pero vaya Me ha esperado Para pegarme un pelotazo Porque Ha sido increíble Eso ¿Cómo? ¿Se puede saber Que ha pitado? Hay repetición Aquí tío Hay repetición ¿Se puede saber Que ha pitado? ¿Qué ha pitado? Eso Es que no se que ha pitado De verdad No se que ha pitado ahí No se que ha pitado ahí De verdad No se que ha pitado ahí tío Ha pitado falta mía Dime Que alguien me explique Que es lo que ha pitado Ha pitado falta Ha pitado falta mía Pero Pero donde está la falta ¿Dónde está la falta? Que vengan aquí Y me lo digan Porque yo no sé Donde ha estado la falta ahí En fin 2 a 0 victoria Y seguimos líderes De la Ligue 1 A la espera de que juegue el Lyon Pero bueno No sé Vamos a estar por encima Sí o sí ¿No? Todo cumplido Hemos marcado ese gol Ese segundo gol Que ha sentenciado el partido Y nada Entiendo que Griezmann Es el hombre del partido Porque ha marcado un gol Y ha dado una asistencia Pero vaya Griezmann flojito Griezmann flojito Griezmann es el hombre del partido Efectivamente Pero flojito En el primer partido Ha estado muy bien Pero después El segundo Ha fallado todo lo que ha tenido Y en este Pues tampoco ha estado Mucho mejor La verdad Quitando esa acción De la asistencia Que me ha dado Que ha sido buena Se ha parado bien Y ha esperado Que lo pasase Para asistirme No ha hecho mucho más No ha hecho mucho más Griezmann En fin Volvemos a casa Y parece que no hay nada nuevo Y esto es lo que os iba a comentar antes Bueno Lo que ya os he comentado Es un poco por encima En principio Si yo veo que no hay cosas nuevas Yo creo que el próximo episodio Va a ser el final Con los últimos partidos de liga La semifinal y final de copa Y poco más Porque es que estoy viendo Que no hay nada Y si no hay nada Y me van a tener así Todo el rato Pues No sé yo qué hacer Porque quedan Siete partidos de liga Más Los dos de copa son nueve Es que nueve partidos Teniendo en cuenta Que son tres por episodio Pues que había tres episodios más Y yo creo que la serie No da para tres episodios más Ni mucho menos Yo creo que esto está ya Esto está ya finiquitado Esto ya Quitarle Es que Siete partidos de liga Y dos de copa Quedan nueve partidos Pero estamos en el tramo final ¿Vale? Yo creo que lo mejor va a ser Quitarme Eh Me quito cinco Seis partidos de liga del medio ¿Vale? Y vemos la semifinal de copa Que supongo que tendrá algo especial ¿No? Porque la semifinal de copa Veremos la final de copa Evidentemente Veremos el último partido de liga Y quizá vemos Los dos últimos Si veo Que por puntos Gano la liga Una jornada antes ¿Vale? Porque ahora mismo Si el Lyon sigue ganando La liga la ganaría En la última jornada Pero si no Puede que la liga la gane antes Así que Estaré atento a eso Y en el siguiente episodio Veremos tres Cuatro partidos No lo sé Pero será el último Será el último Porque yo aquí no veo No veo No veo que el camino De para más La verdad Ahora son Seis partidos de liga seguidos Sin Sin ningún objetivo Real ¿No? Eso sí Si sale alguna animación O algo Pues yo estaré preparado Para grabarla ¿Vale? Y mostrarosla En el último episodio Pero como no tienen pinto De que nada Aparezca nada Pues ya nos veremos En el siguiente ¿Vale? Ya veremos Ya veremos Solo los partidos importantes Quiero decir En fin Espero que os haya gustado Este episodio ¿Vale? Ya saben que si es así Pueden dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós